Ahora decime, ¿cómo me da la camiseta? ¿Vos querés tener la camiseta original de la selección argentina? ¿Querés tener la camiseta original de Messi? Tenés que participar en www.agenciawork porque se viene este sorteo super mega archi ¿Se acuerdan cuando hablábamos así? Super archi mega hiper argento El 22 de octubre se está sorteando 50 mil pesos en premios Una camiseta de la selección argentina Una camiseta de Messi, originales, ambas Tenés álbumes y paquetes de figuritas Todo esto en www.agenciawork.com Tenés que ingresar ahí para pedir tu chance Este sorteo es válido solo para el territorio argentino Así que gracias, Agencia Work Y ahora sí, nos metemos de lleno en espectacosas, ¿sí? Por favor Hacemos selecciones, queda todo ahí en el tema Vamos, a ver, Rodrigo de Pol Vamos, otra vez sopa ¿Qué pasó? El título dice Escándalo, escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Rodrigo de Pol Le cortó el teléfono al papá de Tini Y se pudrió todo Está bien ¿Quién es el papá? ¿Qué te metés, viejo? Rodrigo tendría que estar entrenando Corriendo atrás de una pelota No, está muy bien Hacer jugo bien, chicos Entró 15 minutos después de la sanción Y está bien No, bueno, pero esto es lo que yo le decía al principio Cuando en una relación se meten los padres De alguna de las partes Es al Pepe, chicos Es al Pepe Porque las cosas se solucionan entre los involucrados ¿Sabes lo que dijo de Pol? Esto es el colmo Yo, chicos Yo te banco, dice Yo te banco ¿La tarjeta cuándo la va a traer? Trae la tarjeta ¿Por qué no me vas a traer? Te voy a tirar con el celular Ay, no, si yo se tiro con el termo Escuchá, me mandan un mensaje Tirame con un iPhone, por favor Y me dicen Che, dejá de volver a salir Y ponete a buscar las tarjetas Claro Claro, porque ahora, ¿qué? ¿Le vendría una amarilla? No, estuvo bien Esto es el colmo Bueno Por lo que se pudo saber Esto lo dice Zafora Guido Zafora El periodista de Espectaculos Rodrigo de Pol Habló con la madre Y le dijo que ya Con la madre de Tini Y le dijo que ya No aguantaba más Y que si fuera por él Ahora mismo ya no estarían juntos Por lo que, claro El papá El papá de Tini en realidad Dicen Esto es dicen Sí Quieren Quieren oficializar La ruptura Luego del Mundial ¿Por qué? No, antes Pero, ¿qué tiene que ver El padre de Tini con el Mundial? No, no sé No sé No sé No sé Quieren ir todos a Gratarola Porque si pasa algo Le van a echar la culpa a ella Me parece que quieren ir todos De arriba No, no Aparte de que si pasa algo Le van a echar la culpa a ella ¿Entendés? Ya le echamos la culpa a ella Hubo una llamada Claro Sí, es verdad Hubo una llamada Por parte del papá de Tini A de Paul Y dicen que la charla Fue subiendo de tono Claro Que terminó bastante mal Y de Paul Le corta el teléfono Y desde ahí Quedó todo mal No hay muchos más datos De esa De esa llamada De esa charla Pero lo cierto es que De Paul dijo No, basta ¿Qué me tenés que hablar vos? Escuchame una cosa Tuqui Es un papá de Tini Está enfermo Y no hay que meterse Tiene la salud frágil No hay que meterse En temas ahí Que lo arreglen los chicos Que lo arreglen los chicos El que se mete también En esta discusión Que esto no tenemos ¿Quién? No tenemos link Así que tranquilo Porque lo cuento yo Es ¿Quién? El señor Toti Pazman ¿Qué? No ¿Qué señor? El ITA Lo tenés adentro Claro En el programa de Julieta Prandi Y Tucu López Es por ahí Él estuvo Dando declaraciones O su pensamiento Que a nadie le interesa Pero bueno Lo vamos a compartir Y él lo que decía Es evidente que Al Cholo Simeone Lo que pasó No le gustó Si lo venía poniendo Y después no El primer amistoso Que jugó Tenía dudas De cómo iba a rendir Con eso De que cambió de look Y jugó muy bien Y demás Luego Dice Si Scaloni lo ve afectado Por esta situación De Tini De Camila De los hijos Tendrá que sacarlo A mí no me preocupa tanto Me preocupa más que No juegue Leo Messi Y un poquito Diego Martínez Con todo respeto Depol es un jugador Totalmente reemplazable No me vuelvo loco Entiendo Al mundo del espectáculo Y el romance Que garpa El jugador y Tini Pero futbolísticamente Si no está bien Que entre otros No entiende nada ¿Qué piensa? La Teresa adentro No entiende nada Me duele decirlo Pero estoy bastante de acuerdo Con lo que dice Toti Si Depol es reemplazable Para vos En contra Pero un jugador Que tiene Te digo ya el reemplazo Depol si crees Enzo Fernández La está rompiéndome Bueno puede ser Pero tiene mucha química Con Leo Messi Es el custodio de Leo Claro Entonces es importante Hasta que Leo le baje el pulgar Es verdad Hasta que Leo le dice Acá me dicen En el chat Que Bilardo ya se hubiese reunido Con Tini Sí Reunas puertas cerradas Pero bueno ¿Qué pasa? Seguimos con Tini Pasamos a la próxima Espectacosas Entonces decimos que Tini Es diabólica No Para mí es diabólica Tini es el anticristo Chicos Es un montón esto Pero bueno Mirá En eso están los medios De la provincia Claro En estas Pabadas Mirá Ahí lo tenés Vos no me publicás En la subejecución De seguridad Pero me hablás Del anticristo De Tini Las notas importantes Como las demandas A lo de ahí Las quemas Hay que pagar Suscripción Bueno acá A ver El título ¿Tienes tú? Es el anticristo Es un montón Fuerte crítica De un sacerdote uruguayo A la cantante El obispo Subió El video A su propio canal Se enojó el provinciano En donde hizo Un llamado de atención Para los papás Y luego le rogó Le rogó a la virgen Que los proteja Lo que él Lo que él decía El obispo Se puso el video Pecó Y dijo No ves que es el anticristo No ves que es el anticristo Algunas de las palabras Del obispo Me llamó mucho la atención Ese extraordinario éxito Que tuvo en el estadio Centenario La actuación de Tini Llenó el estadio Decía Papis y mamis ¿Qué piensan? ¿Son conscientes De que este tipo De literatura Por decirlo de alguna manera Va entrando en las cabecitas Los corazones Y las conductas De sus propias hijas? ¿Son conscientes? Me parece que no Quiero pensar Que es por ignorancia Si iba diciendo El obispo ¿Qué es el enajenado este? ¿No les parece Que así Las cosas no funcionan? Pero no funcionan Decididamente No funcionan Y bueno Qué pesados Son oscuras Por favor No todos Le pido Le pido Padrecito Axel No es pesado Hay que dejar de financiar Los obispos Le pido a la Santísima Virgen Que cuide a las niñas A los niños A los papás Y a las mamás Le pido También que los Que los proteja Dice Yo quería nada más Que levantar La liebre No me explico Un éxito Tan notable De público Y que el producto Ofrecido Sea este No decir nada Y ponerme a hablar Bueno Del concilio Vaticano Segundo Me parece Bueno Será porque las canciones Iglesias no son tan copadas Don obispo Hagan mejores temas ¿Por qué? Lali Chicos Cordero de Dios ¿Podemos hacer otra vez La versión de Cordero de Dios? Un mensaje subliminal De apoyo a Lali Entonces podemos decir Esto es para vos Cordero de Dios Cordero de Dios No conozco el tema chicos Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Qué buen tema Tini Que Dios te tenga la gloria Gracias Tini Gracias Tini Ah no Tini es la misma que de Paul No 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 estoy Yo te encontro No Bueno chicos Me parece que la están La están señalando mucho Tini Dejenla en paz chicos Uy pobre Tini Que es el anticristo Vamos a ver después del mundial Y te lo chequeamos Por favor No será mucho Pero bueno Pasamos a la próxima Espectacosas Por favor Porque la One Y la Two Y la One Two Three Estuvo invitada En un programa de Luzu TV Específicamente en Red Flags De verdad que cae bien Guandanara Cae bien A ver Tenemos Tenemos el audio De las cosas que decía Vamos a escucharla Vamos a escucharla Y más luego Me dirán Que es lo que piensan De la One La Two Y la One Escuchen Mis hijos Suelo viajar en Economy Y yo jamás Esto es genial En mi vida Viajé en Economy Y lo que pasó Que un día Francesca Mi hija de 6 años Me mire y me dice Mamá toda esta gente Que está en nuestro avión Yo le dije ¿Cómo en nuestro avión? Pero estaba yendo en Business Y veía un montón de gente alrededor Bueno a partir de ahí Era vamos en colectivo Vamos en sub Y viajamos en Economy Imagínate que fui Durante mucho tiempo La peor Y después se acostumbraron Mis amigos me decían Me parece un montón Me he peleado Yo no quiero que el día de mañana Francesca sea feliz Solo con un tipo Que la lleve en Business Les he hecho muchas cosas así Y creo que cuando vos Conocés a mis hijos Decís Estos pibes son Impresionantes La personalidad que tienen O sea no lo podés creer Los botines salen Un montón de plata O sea yo soy re consciente de eso Pero mis hijos Botines De los que quieran Bueno yo siempre fui A decirles chicos Tienen uno Hasta Claro mi hijo Primer día No sé Fue un campito Que se los chorearon La guarda Si la guarda No sé qué No tuvo botines Es como el presupuesto de seguridad ¿Cómo no le va a comprar botines a tu pibe? El dinero que era su cumpleaños Se quedó sin botines Jugaba con zapatilla normal Unos botines Tienes razón Tienes una razón Una escuelita como muy normal Por así decirla Y las madres estaban juntando plata Para comprar unos botines A mis hijos Ahí me hicieron Una vaquita para los botines De mi hijo Con las italianas Mi manera de ser Que no sea rarísimo Que no tenía para los botines Claro Entonces le digo No 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 Todo bien Los voy a tener para su cumpleaños Yo quiero que él Realmente espere algo Con la ilusión Que es que se yo Que todos nosotros esperamos Nuestra primer bicicleta ¿Entendés? Los chicos en Estambul Están adaptados Están súper adaptados Solo que el primer día Yo estaba acá Y mi hija empezó Primer grado sin mochila Busqué el colegio Departamento Eso todo Y me colgué con la mochila Primer grado Habrán dicho Vino a notarse Esta que vino aquí Nada Y aparte te ponés La pendejita Entra así Con el uniforme Que por suerte Lo conseguí Zapatillas cuchas Todas las nenitas Primer grado Mochila Barbie Esto Peppa Pig Con brillo Con luces Y ella nada Todo así Bueno En fin Ahí está Un poco de lo De lo que fue La entrevista A Wanda Nara ¿Qué piensan de esto? Mamá ¿Qué hace la gente Avión? Fuera Pobres ¿Qué piensan de esto? A su nivel A su nivel Les enseña humildad ¿Qué sé yo? ¿Esto es real? Me cae mal Wanda Nara Me cae muy mal Wanda Nara Nunca se tomó el 14 Wanda Nara No Evidentemente no Se olvidó Se olvidó Está bueno Que en Estambul La vida se toma con soda Pará ¿Te cae mal Wanda Porque bancás la icardiada? No No Me cae mal Esa No me parece Que es un personaje Tan atractivo Como lo ve todo el mundo Evidentemente Ella tiene algo Que le Que genera Un nivel de atención Algo sabe Algo sabe Algo sabe Pero no me parece Nunca linda ¿Vos sabés que yo anoche La vi Por lo menos Vi media hora 45 minutos De la nota No la puedo ver entera Y me di cuenta Que la empecé A conocer Y me di cuenta Cuantos hablan De Wanda Nara Sin saber Ni siquiera Haber escuchado 10 minutos De una nota Digo Es increíble Como ha trascendido La mina Y todo el mundo dice No Es una hueca Es que se yo Es una viva Y la mina Es una re empresaria Se levanta todos los días A las 6 de la mañana Y está todo el día Con dos o tres De sus empresas Criando a los hijos Muchas veces En realidad Ella El comienzo Recuerdan que fue Mediático Y Totalmente de espectáculo Pero después Ella la supo A los pasados pisados Exacto Ella ingresa así Al mundo del espectáculo Al mundo de nosotros Digamos Porque ahí la conocimos Pero después la sabe hacer O sea Sabe mantenerse en el tiempo Sabe De contrato Sabe Por supuesto Pero aparte Perdón El pibe este Como es Icardi Digo Ahora lo tenemos Icardi Claro Pero él digo Él también Más allá de su habilidad Como futbolista Pudo haber conseguido Lo que consiguió Gracias a los contratos Que ella negociaba No él Icardi No sería Icardi Si no Si no se habría dado La relación con Wanda Pero además Ese le pidió a los hijos A Icardi Perdón Icardi cuando Wanda no estaba en su vida Ya era un gran delantero Ya formaba parte No pará Ya jugaba en el ¿Dónde jugaba? ¿En el Inter de Milan? Jugaba en Sampdoria No, no Con Wanda ya jugaba en un grande Está bien Pero digo Más allá de eso Pero se fue al Inter Claro Hizo una gran carrera De hecho yo creo que Con Wanda Empezó a decaer Futbolísticamente ¿Pero la culpa es de Wanda? No, no Pero aparte la otra Digo ¿Quién criaba a los hijos De ambos? Claro Icardi o Wanda 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 Claro, ese es el tema Bueno Pero más allá de esto Está Bueno Ahora más Lo sacamos a elegante Que lo que de esto Ahí está Wanda Hay un versus ahí Icardi Icardi también ¿Qué le pasa a Icardi? No sumas No me cae bien Wanda La verdad es que Uno banca Wanda Icardi Cuando contrasta con Icardi ¿Cómo debe estar disfrutando ¿Cómo debe estar disfrutando El otro? ¿Cómo se llama el rubio? Maxi López Maxi López La debe estar pasando bien No, no Ya está Eso Porque Va a ser papá Maxi López Y Wanda Nara Lo retuitea Lo publica Con otra Con otra Con la misma Repubblica su foto Su posteo Con la pancita Que se yo Y le desea felicidades Así que ya está superado eso Pero lo que decíamos Es la comparación Está entre Wanda E Icardi Obviamente Porque se están separando Escuchamos recién Las palabras de Wanda Están confirmados Se están separando Sí Y Mauro Icardi No tiene mejor idea Que hacer un vivo Y empezar a hablar con la gente Y a mi criterio Perdón Esto es Se les ubicó Pag y Salome Es un boludo Es un boludo Vamos a escucharlo Las cosas que decía Sobre Wanda Valentino hizo una publicación En su Instagram Yo obviamente no quiero Meter a los nenes Pero Escuchen Parece el cuerpo de otro Amigo Yo les hablo Les cuento Ya como saben Tiene Tiene 14 años Va a cumplir 14 años Dentro de Dos meses Tres meses Y Y la verdad que ya tiene Poder de decisión Poder de De decir lo que siente Y lo que piensa También les voy a contar Que De los hijos de Wanda Antes de todo esto Sabiendo de todo Lo que está pasando Del Estilo de vida Que está llevando Su madre La llamó Tenemos una Una llamada Porque ya Me dijo que le quería llamar Y decirle lo que siente Y tenemos la llamada Del nene con la madre Diciéndole que Durísimo Si sigue en este En esta postura Si sigue en este Claro Me acomode En este comportamiento Ellos mismos Se van a tener que Alejar Y la verdad que es Un poco triste Muy triste Porque si Ahora que sí Yo primero Como marido La elegí como La mejor de todas Siempre lo di a entender Siempre lo Lo dije Pero Hoy en día Creo que se está equivocando Hoy en día Está en un comportamiento Que no es apto Ni para ella ¿Por qué? Ni para Sus cinco hijos Nada La conozco más que nadie Sé qué clase de persona es Qué clase de persona fue siempre Y siempre la defendí Pero estamos en un punto En el cual Creo que ya no tiene No tiene defensa Bueno Levantalo A este pibe Le encontraron el teléfono Con no sé cuántos chats Y dice cuál es el comportamiento Apto y cuál no Claro Cuál y qué es lo correcto Y qué no Desde qué punto Desde qué Bajísimo usar los hijos Desde qué trono moral Se puede sentar Mauri Cardi Para decir Y la China Ahora le va a dar bola Que el comportamiento Y no La China Ya no tiene interés Por Cardi Ahora contar eso En un vivo Contar que los hijos No quieran hablar con la mamá Pero quién Me parece demasiado Qué bajo Qué bajos Qué bajos a los hijos Qué bajos a los hijos Y encima hijos Aunque él fue parte de la crianza Hijos de que Más crianza Que ella ya tiene Hace mucho antes De estar con él Entonces vos decís Che Wanda Nara Y vos decís No me cae bien Pero ahora yo escucho esto Y este tipo es un brudo Entonces lo mejor Que puedo hacer Wanda Es rajar de ahí Con ese estuviste casado Tantos años Exacto Por este No chicos Es medio subni Así ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No entendí Un normal subni Me da Bastante toxico Está desesperado Sí Sí, sí, sí No sabe qué hacer Pero si no tiene defensa Como diciendo Que vuelva Está aburrido en Estambul Pero aparte Después de lo que pasó Con la China Con otras infidelidades Te tenés que callar Mauro Porque todo O sea Todo nace En base a sus comportamientos ¿No?